Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el programa Contigo en la mañana, se vivió un tenso debate entre la conductora activista comunista y Monserrat Álvarez y el economista Bernardo Fontaine, en el contexto de la discusión sobre la nueva reforma previsional en Chile. La conversación, que también incluyó la participación del activista de caviar Julio César Rodríguez y el economista Gonzalo Marne, giró en torno a la propiedad de los fondos de pensiones y el rol del Estado en la administración de estos ahorros. El debate alcanzó un punto álgido cuando Álvarez expresó sus preocupaciones sobre la reforma y la obligatoriedad de las cotizaciones a las AFP, lo que derivó en una acalorada discusión con Fontaine. Durante la confrontación, Fontaine dejó en ridículo y humillados tanto a Álvarez como a Rodríguez, por sus tendencias activistas comunistas de control estatal general. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. El programa Montserrat Álvarez planteó una pregunta fundamental sobre la nueva reforma previsional, ¿la propiedad de los fondos de las pensiones queda garantizada con la reforma? La discusión se centró en el 6% de cotización adicional que propone la reforma y su administración por parte del Estado. Álvarez, con una postura crítica de activista comunista nefasta, expresó su preocupación sobre la accesibilidad y el control de los fondos por parte de los trabajadores, comparándolo con la situación durante la pandemia cuando se permitió el retiro del 10%. Bernardo Fontaine, por su parte, intentó explicar que la propiedad de los fondos se mantiene, pero que su uso está condicionado al momento de la jubilación, comparando esto con un depósito bancario a plazo fijo. Álvarez no estuvo de acuerdo con esta analogía, argumentando que, a diferencia de un banco, la cotización en una AFP es obligatoria por ley y no una opción voluntaria. Esta diferencia de perspectivas llevó a Álvarez a alzar la voz para enfatizar su punto, diciendo, Perdóneme no, a mí el Estado de Chile me obliga a cotizar todos los meses a un privado, a un privado que se llama AFP. Fontaine respondió con contundencia, señalando que todos los sistemas de pensiones en el mundo son obligatorios, lo que dejó a Álvarez y a Rodríguez, otro activista comunista nefasto, en ridículo y humillados al destacar la similitud global y la falta de fundamento en la queja de no poder elegir. La discusión se volvió más intensa cuando Fontaine explicó que, aunque la obligatoriedad es común en sistemas de pensiones a nivel mundial, la administración por parte de entidades privadas es un modelo viable y defendible. Álvarez contrarrestó que, aunque la obligatoriedad es común, la imposición de cotizar específicamente en un sistema privado no lo es, destacando la falta de opciones para los cotizantes en el sistema chileno. Fontaine desarmó este argumento al señalar que la reforma propuesta podría mejorar la eficiencia y la equidad del sistema actual. Esta réplica dejó nuevamente en ridículo y humillados a los conductores, ya que subrayaba la falta de entendimiento sobre los beneficios potenciales de la reforma. La postura de Álvarez y Rodríguez fue percibida como una defensa inflexible de sus ideologías comunistas, lo que fue aprovechado por Fontaine para resaltar la necesidad de un enfoque más pragmático y menos ideológico. En conclusión, el debate entre Monserrat Álvarez y Bernardo Fontaine sobre la reforma previsional en Contigo en la mañana refleja las profundas preocupaciones y divisiones en torno al sistema de pensiones en Chile. Álvarez, vista como una activista comunista nefasta, destacó la falta de opciones y el control limitado que tienen los cotizantes sobre sus propios fondos, mientras que Fontaine defendió la estructura y la lógica detrás del sistema actual, dejando en ridículo y humillados tanto a Álvarez como a Julio César Rodríguez, también señalado como un activista comunista nefasto, con sus explicaciones claras y contundentes. Esta discusión subraya la necesidad de un diálogo continuo y detallado sobre cómo mejorar el sistema previsional para asegurar que sea justo y beneficie a todos los trabajadores. La intensidad del debate también ilustra la importancia del tema en el panorama social y económico del país, y la urgencia de encontrar soluciones que satisfagan las demandas de transparencia y accesibilidad por parte de los ciudadanos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.